En la región metropolitana de Santiago, más de 2.736.000 personas votaron el pasado domingo 19. La cifra representa el 48.5% del padrón electoral, mientras el total del país supera los 14 millones de chilenos. Si bien estaba entre los pronósticos que por primera vez desde el regreso de la democracia se traspasara el límite del 50%, de todos modos la cifra superó la proyección de los expertos. Lo que no fue una sorpresa fue la alta votación que registró el Distrito 11, la zona más acomodada de la región y que en promedio final alcanzó el 61% de participación a 13 puntos de distancia del total regional. El acto de sufragio, el votar, no solamente es un derecho sino que es un deber. Yo no puedo después, transcurrido el tiempo, echarle en cara, en el rostro a un gobernante o a un integrante del legislativo, del Congreso, tal o cual acto. Si yo no participé o me desinteresé, me quedé en la cama un domingo, que tenía que ir a votar y a decir el destino de mi país. En cambio, la Pintana registró un 63% de abstencionismo. La evidente diferencia volvió a reactivar la tesis del sesgo de clase en las elecciones presidenciales, una situación que podría recrudecerse aún más en la segunda vuelta, en especial con el sistema voluntario. En la primera vuelta presidencial, el sur votó más que el norte. Desde Arica hasta Valparaíso, el promedio de participación alcanzó un 42.2%, mientras que desde O'Higgins hasta Magallanes, la misma cifra llegó al 44%. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.